Nuevas inundaciones se han desatado en los Estados Unidos. Los ríos se están desbordando y las corrientes de agua están arrastrando vehículos. Un coche quedó atrapado en un torrente mientras cruzaba un vado y un menor está reportado como desaparecido. Las autoridades están observando algo aterrador en el cielo que sugiere que la situación podría empeorar aún más. Graves inundaciones repentinas afectaron durante el 9 de enero a varios condados en California, Estados Unidos. Otra jornada de tormentas invernales ha desatado un clima extremadamente lluvioso en Santa Clarita, Santa Cruz y Santa Bárbara. En Santa Cruz, por ejemplo, el río San Lorenzo se desbordó e inundó las calles con el agua llegando al pecho de las personas. El torrente también arrastró árboles, escombros y varios vehículos. Hubo personas atrapadas en sus coches y sus hogares. Otros ríos y arroyos también presentaron niveles elevados, lo cual motivó la alarma y las evacuaciones. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos ha señalado que 34 millones de personas en el estado están en alerta. Un experto dijo que este evento climático era como un desfile de ciclones energéticos cargados de humedad y que están enfocados en destruir California. En algunos puntos cayeron lluvias de hasta 355 litros por metro cuadrado. El mal clima continuará, con ráfagas de viento de hasta 112 kilómetros por hora y lluvias de hasta 177 litros por metro cuadrado. Las áreas costeras siguen en alerta por posibles inundaciones repentinas. Dale like a este video para apoyar la investigación del canal. Mi nombre es Ege, nos vemos más adelante con más información. Chau chau. Ege, nos vemos más adelante con más información. Chau chau.